Hey yo, what up mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Lavadoma, el valenciano, como estáis, preciosos, preciosas, hay que darle gusto al gusto porque la vida pronto se acaba y es que Majo Aguilar vuelve un día más, un día más seguido, llevamos dos semanas y media seguidas reaccionando todos los días a Majo Aguilar, si es mi canal yo decido, ¿vale? Silencio, oye, todo el mundo, Majo Aguilar contó mola, vídeo oficial. Fonovisa, la única pega que tengo, chicos, de todo reacción a Majo Aguilar es las tipos de Fonovisa, quien al principio, tío, es como, ponle al final, crack, ¿vale? Entiendo que eso no es cosa suya, pero bueno, es mi único punto argumentativo malo de Majo Aguilar, es lo único que digo, me chirría, sigan viendo. La voz de Majo Aguilar haciendo un ayayay. Yo ya estoy feliz. Para todos los que se creen indispensables. Ojo, pif. Y no más, ¿no? Y no más, ¿no? Estamos activos, mi gente. Tengo que decir que el inicio, para mí, se puede convertir este tema en uno de mis temas favoritos de Majo, ¿eh? Ojo, ojo, ¿cómo acaba de empezar esto? Y mira dónde estoy. Tú que presumías ser dueño de mi vida. Y mira dónde estoy. Yo no soy de nadie, ahí te equivocaste, y humano es el error. Yo no soy de nadie, ahí te equivocaste, y humano es el error. Nada, lo de Majo Aguilar es histórico. Lo de Majo Aguilar, chavales, calma, cunde, ¿vale? Calma, cunde, Majo Aguilar, tío, qué reina eres, tío. Qué, tíos, guau, guau. Es que de verdad, diría mil cosas bonitas, buenas ahora, adjetivos calificativos. Tengo ganas de decirlos. Calma, cunde, calma, cunde, Majo Aguilar, señores y señoras. Solo hay una vida, y llegué para vivirla, no pa' sentir rencor. Yo soy libre, soy valiente, y si algo me divierte, es la gente que se ríe, que se mueve y que deprende, que vive bien deprende, que no calla y que no miente, que busca lo mejor como yo. Que la vida es una tómbula, tómbula. Majo Aguilar, Flow Ranchera, es la GOAT, chavales. Majo Aguilar, Flow Ranchera, es la GOAT. Bueno, el featuring mezclado Flow, Majo Aguilar, con Santa Fe Clan, Luna Azul, la última canción que sacaron, es de GOAT, también. Voy a hacer un par de factos. Majo Aguilar es Jesucristo. Majo Aguilar es GOAT. Majo Aguilar, ven a España, por favor. Majo Aguilar, mando un saludo. Yo no sé por qué siempre digo, Majo Aguilar manda un saludo, no entiendo. Estaría guapísimo, pero yo me pongo un poco crazy. Lo que me cundiría, más que Majo Aguilar mandase un saludo, es, Majo Aguilar, haz un concierto en España. Tío, eso sería la polla, chavales. Imaginaos un concierto de Majo Aguilar en España, donde yo pueda ir al concierto, obviamente. Pop, nos invite Majo Aguilar o no, sería increíble, obvio, que nos invitase. Pero si no nos invitase, Pop, comprando la entrada en el segundo uno, like, Swifty, cuando Taylor Swift anuncia un concierto. O sea, esto es un facto. Dios. Pop, ¿sabéis la de...? No para decir Pop, pero cuando tu colega en corto... ¿Sabes? Típico meme de tu colega en corto, soñando que le tocan la lotería con las cosas que haría. Y en ese minuto se monta una película de la hostia y se lo cree. Pues ahora mismo he sido yo pensando, concierto Majo Aguilar y a la sala, tu guapo, grabaría con Majo Aguilar al backstage con Lavadón, para el canal, la puta hostia, Pop. De repente, no se sabe si va a venir a España. No sé si es factible que Majo Aguilar venga a España, no sé. O sea, no sé. Creo que es más fácil que yo vaya a México. Pero es que, claro, para que vaya yo a México también, chavales, es que es muy complicado. Sigo con la relación porque me estoy enrollando yo solo, vamos. ¡Qué guapo este frame, eh! ¡Qué guapo este frame! ¿Quién ríe último ríe mejor me lo dijo un buen conocedor, eh? El frame ese de pie, increíble, eh. Increíble, tío. ¡Échale mi mariachi! ¡Qué grande es, tío! ¡Qué grande es, tío! ¡Qué buena es! Por cierto, si estás viéndome aquí decir tantas cosas. Primero, si eres OG, te digo gusto al gusto. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Segundo, suscríbete si no estás suscrita al canal porque a lo mejor me pongo un poco triste y tengo que contratar unos mariachis para que vayan debajo de la puerta, a la ventana de tu casa a cantarte diciéndote el lavadón, suscríbete en Flow Rancherita. Y no me apetece hacer eso. Así que tú dale al botón y ya está, crack. Yo soy libre, soy valiente y si algo me divierte es la gente que se ríe, que se mueve y que me prende que vive bien de frente, que no calla y que no miente, que busca lo mejor como yo que la vida es una tóngola, 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 no sabes que va a tocar quien ríe al último, ríe mejor, me lo dijo un buen conocedor Es una barbaridad, eh, y el flow estribillo es tremendo, es tremendo Cuando te suelta la de quien ríe al último, ríe mejor, me lo dijo un conocedor Es increíble también, chavales, es única, tío Tóngola, tóngola Qué buena es, tíos Es la GOAT, eh Es la GOAT Dios, qué guapo el cierre ese con las cartas, eh Qué guapa está sobrada con las cartas, eh, chavales Nah, tremenda, majo, hermana Otra vez lo hiciste Otra vez lo hiciste, sí señor Otra vez lo hizo Hasta aquí la relación, si te ha gustado, déjate tremendo like Y suscríbete, sobre todo suscríbete para apoyar al canal Yo soy el Abadón, el valenciano Nos vemos en un próximo vídeo, que veáis la idea con música y lo más bonito que tenemos Les amo, les quiero, cuídense, chao